Nuestra respuesta es un rotundo no, a eso que llaman despojo, a esa destrucción. Nuestra respuesta es un rotundo no, a este empobrecimiento, a este aniquilamiento. Nuestra respuesta es un rotundo no, despojo. Nuestra respuesta es no, no permitiremos que ese despojo se consume. Es un rotundo no, es un rotundo no como respuesta, nuestra respuesta es un rotundo no. Es un rotundo no, un rotundo no, nuestra respuesta es un rotundo no. A ese despojo destrucción A ese despojo destrucción Aniquilamiento Nuestra respuesta No permitiremos ese despojo Es un rotundo no Un rotundo no No Nuestra respuesta Es un rotundo no No permitiremos que ese despojo Se consume No Nuestra respuesta es un rotundo no.